Dos almas en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos tú y yo Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se dio Un día en el camino Se cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida Como jamás se vio Y desde aquel instante Mejor fuera a morir Ya ni cerca ni distante Podremos ya vivir Ni cerca ni distante Podremos ya vivir Gracias por ver el video Gracias por ver el video